...quizás la ansiedad de querer ganarlo desde el minuto cero. Pero bueno, los chicos no pararon de ir para adelante. La verdad que están haciendo un esfuerzo muy grande y la victoria se dio al final. Así que estamos todos muy felices. ¿Apostaste a todos los delanteros que tenía al alcance? Sí, sí porque de local lo tenés que ir a buscar, sabiendo que ellos estaban esperando un error de nosotros o salir de contra. Por suerte, en ese sentido tuvimos suerte. La pifia de Lea en el primer tiempo, un remate cruzado en el segundo. Pero yo creo que en líneas generales lo fuimos a buscar y si tenía que haber un ganador, tenía que haber sido Brown. ¿Pensabas este partido, Gastón, teniendo en cuenta que ellos van con técnico nuevo, con un recambio, con lo que Lippi puede plantear? ¿Vos esperabas esto del equipo misionero o por ahí asumir algún riesgo buscando puntos? No, lo esperábamos, sabiendo que Sergio por ahí arma los equipos un poquito más duros que el Chulo. Es más, hizo varios cambios para tratar de llevarse algo. Pero bueno, tomamos todos los recaudos, por suerte lo fuimos a buscar y lo ganamos. En sí, como dijimos recién, no fue la mejor tarde nuestra, pero había que ir a buscarlo y lo fuimos a buscar y por eso lo ganamos. ¿Estos son los partidos que hay que ganar para demostrar que están para el ascenso? Bueno, hay que ir partido a partido. Ya cumplimos el primer objetivo que nos pidió la dirigencia, que eran los 60 puntos, ya los tenemos. Ahora tenemos que ir a San Luis a traer un buen resultado y después todos los que vengan a tratar de sumar para después al final ver si nos da para pelear bien por el ascenso. En el ambiente son todos muy cautos, no se quiere hablar del ascenso, pero con estos resultados, como se van dando otros resultados de equipos que no los alcanzan, ¿empieza a volar en la cabeza de todos ustedes la posibilidad de que a veces se lucha por ese objetivo? Mirá, siempre el sueño está. Lo tenemos latente, pero todavía no se ha ganado nada. Todavía quedan 10 finales por delante, donde también 2 o 3 equipos vienen peleándola. Lo importante es que nosotros ya pasamos quizás esa zona en donde no podíamos ganar y los equipos nos alcanzaron, argentinos nos pasó. Ahora depende de nosotros, sacamos una linda ventaja y depende de nosotros mantenerla. ¿El fíctor es bueno, el que les queda de acá hasta el final? Difícil, difícil como todos. Son 10 partidos que van a ser dificilísimos, más con rivales que por ahí van a venir acá a llevarse un puntito o tratar de ganarte. Entonces tenemos que ser inteligentes y por ahí no tener tanta ansiedad para tratar de que las cosas salgan y no terminemos sufriendo como este partido. Bueno, gracias a Dios se dio en la última jugada el gol y nos quedó 3 puntos en casa, como dijiste. ¿Cuánto cuestan los equipos de abajo en la tabla, que se vienen a refugiar, que se vienen a meter atrás? Sí, es complicado, es complicado porque se ponen todo el equipo atrás y se complica entrar. Y por ahí somos medios, nos desesperamos por querer entrar y vamos golpe por golpe y eso nos complica en lugar de a veces estar más tranquilos. Se entiende porque uno siempre quiere ganar, pero es complicado cuando se vienen a cerrar y cuesta abrir los partidos y siempre que no se puede abrirlo con juego se hace con una pelota parada. Hay un libro, un cuento que dice Esperando Tito, ¿no? Hoy se dio un poco esa historia. No, no, no. Uno trabaja para estar lo mejor posible y tratar de sumar minutos y obviamente cuando uno es delantero quiere hacer goles. Bueno, hoy me tocó a mí y bueno, estoy muy contento. ¿Se disfrutan más estos goles así sobre la hora, que son el 1 a 0? No, no, yo prefiero ganar 3, 4 a 0 y después entrar, pero así es muy sufrido, pero es lindo también. ¿Cuál crees que es la clave de este Brown que pelea por el ascenso? El grupo, hay un grupo muy bueno, humilde, trabajador, que deja todo tanto en los entrenamientos como en la cancha y creo que se demuestra en los partidos. Y cuando no sale el juego, decís por la cancha, las condiciones del rival, digo, este corazón que pusieron para ganar el partido es fundamental. Sí, obviamente, obviamente. Creo que hoy está muy seca la cancha, picada para todos lados y bueno, cuando no se puede, con juego se abre los partidos con pelota parada y hoy se abrió así. Tito, últimamente, en los últimos días los medios nacionales por ahí que minimizan un poco a este Guillermo Brown, le ponen excusas, ¿a ustedes les da más fuerza eso? No, tratamos de no escuchar, supuestamente deben querer que asciendan los equipos de Buenos Aires. Me ha tocado jugar en tiro federal en aquel ascenso que también equipo del interior y es complicado para los equipos del interior, así que, pero nosotros tranquilos, seguir trabajando como lo hacemos y seguir ganando como se debe hacer. Hiciste muchos goles importantes en tu vida, pero en este Brown que está cerca de conseguir un objetivo importante, este es tu segundo gol importante, ¿no? El de gimnasia de Cujuy para romper varios 0 a 0 y el de hoy que parecía que iba camino a otro 0 a 0. Sí, sí, pues me ha tocado varias veces en los últimos minutos convertir y, bueno, como dije, agradezco al cuerpo técnico, me abrió las puertas y, bueno, al profe que me puso a punto y, bueno, cuando entro trato de hacer lo mejor posible, y, bueno, un gran centro de Johnny que bajó todo y me tocó empujarlo a mí, y ojalá que alguna vez se me toque bajar a mí y que otro convierta también, porque no es solo hacer goles, siempre trabaja uno para el equipo. Bueno, puede hacer historia, Brown, y vos no particular, porque hace dos meses no sé exactamente qué estabas haciendo, me gustaría que me lo cuentes, y de repente por ahí podés estar ascendiendo con un equipo al que por allí sí registrabas, pero al no tener tanta historia, por ahí no era donde vos estuvieras deseando jugar. Hace dos meses ya estaba entrenando, hace cuatro meses estaba en mi casa hablando con el profe, pidiéndole para hacer trabajo en mi casa, y, bueno, justo se dio la casualidad que me comentó que estaba con el gato que había jugado conmigo, y, bueno, ellos me abrieron las puertas y le voy a estar agradecido siempre. Tito, cada vez falta menos y el hincha se ilusiona, es imposible negar eso. ¿Ustedes se ilusionan también? Sí, obvio, obvio. Creo que sacamos una linda ventaja y seguimos manteniendo el nivel y la concentración en cada partido, dejando todo, si no se puede con juego, corazón, pelotas para, con lo que sea, creo que vamos bien.